A las puertas del centro de la ciudad se levantan el convento de los Padres Agustinos y la Iglesia contigua de San Antonio. Este último, enriquecido por elegantes frisos y granuras, es el resultado de las hábiles manos de los albañiles del Salento. El complejo conventual es un importante testimonio de la larga presencia agustiniana en el territorio, un fenómeno que luego se concluyó en 1809 con la supresión monástica y la confiscación de la propiedad. El interior de la iglesia del convento alberga numerosos altares construidos de acuerdo con los carnes del estilo barrueco del Lecce. De gran valor es el altar mayor, esculpido en 1663 por el famoso artista de Alessandria, Plácido Buffelli. La iglesia de San Antonio Abad representa para Curse un monumento de notable valor artístico e histórico. El santuario de Nuestra Señora de la Abundancia es otra joya arquitectónica de la comunidad de Curse, vinculada a la vida religiosa de la ciudad y a la devoción mariana de los habitantes. Rodeado de vegetación, el edificio fue construido sobre los restos de una capilla votiva, anteriormente dedicada a Santa María del Melito, el topónimo del lugar. Los interiores pintorescos recuerdan el esplendor decorativo de la civilización barroca y la piedra esculpida y pintada aquí ama alternarse con la rica presencia de estucos blandos. El altar principal de la iglesia fue construido por Giovanni Donato Chiarello de Cupertino, un importante artista del siglo XVII. El saccellum alberga un antiguo fresco de la Virgen y el Niño que data del siglo XV. El traslado de la Iglesia de Cupertino, el El traslado de la Iglesia de Cupertino, el listo de los habitantes de la Iglesia de Cupertino, el